¡Suscríbete! Sí, 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 sí ¡Soy oso! ¡cotoming López! Y ahora cantamos Lloraban mis ojos Al no verte mía Al saber parte ajeno Cerritas de cien años Trajiste a mi vida Jándome herido Y caricias mentiras No podrás vivir a mentir, cariño Pero de un temprano llorarás conmigo No te volverás igual que un niño Que como juguetes ya no olvidó ¡Las palmas ahora! ¡Sí! 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 Y las palmas arriba, 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 arriba ¡Es una fiesta! ¡Eso! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Eso, compo! ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Como! ¡Palmas arriba, arriba, arriba! ¡Sí! 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 Y las palmas arriba, arriba, arriba ¡Uh! ¡Chino Morín! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Jaja Portugal! Recuerda ya que fui tu amor Y te entregué un hermoso amor Y te besé con gran pasión Y estuvimos juntos haciendo el amor ¿Cómo pudiste olvidar aquel bonito lugar Cuando te jure nuestro gran amor ¿Cómo pudiste creer que yo me había sido infiel Si yo me desespero por tu amor Es así que no ¡Cum! ¿Cómo pudiste olvidar aquel bonito lugar? ¡Cum! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Mágico, no hay cú! ¡Cum! ¿Cómo pudiste olvidar aquel bonito lugar? Cuando te jure nuestro gran amor ¿Cómo pudiste creer que yo te haría sin invierno? Si yo me desespero por tu amor ¡Eso es así que no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Lluvia que cae en tu cuerpo Dibuja más y más Tu pelo mojado Pegado a tu piel Aguante lluvia Que calma mi ser Deja que recorra Tu cuervo mujer Aguante lluvia Que moja tu piel Recorre tu cuervo La quiero beber Aguante lluvia Que moja tu piel La muerdo en tu boca Y calma mi ser Lluvia Delicioso amor Lluvia Lluvia Y la fuego a sabor Agua de lluvia Que moja tu piel Recorre tu cuervo La quiero beber Aguante lluvia Que moja tu piel La muerdo en tu boca Y calma mi ser Arriba Arriba campo tijano Rosario de Verna La silleta El rengón Ahí estamos Lo demás La quebrado del tono Ahí vamos Queremos las palmas ahora Y las palmas arriba Todo el mundo Y las palmas arriba Todo el mundo Y donde están los bien senos Y donde están los solteros Y donde están las solteras Con las palmas arriba Todo el mundo Con las palmas arriba Todo el mundo Ahora si Escucha esta canción Para ti amor Vamos arriba 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 Es un cariño porque eres bonita Si encima aún encuentras vos Así que de tu camino No olvides sin tu amor, tu belleza en el amor Ha ganado sin compasión, no ríes si ganas tú Hable de vuelta por tu amor No juegues con el amor, con lágrimas pagarás 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 Y vamos arriba, arriba, arriba Y las palmas arriba, arriba Y las palmas arriba, arriba Los que se toman todas las cervezas, ven las manos arriba todos Y toma, y toma tu cerveza, toma Y toma tu cerveza, toma Con las palmas arriba, todos Con las palmas arriba, todos Y cantamos esta canción todos juntos Con el príncipe norteño, Armando Y vamos arriba, arriba, arriba Y vamos arriba, arriba Así, 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 así Aún dentro de tus besos, yo te sigo queriendo Hay muchos de mis sueños, porque también te sufrendo Ahora sigo esperando, este mismo momento Amor, amor, muy solo estoy Amor, amor, muy solo estoy Sin tu querer Que me dejó Para la arena flores Mami Pérez de Jujuy Quien está saludando Vamos arriba, las palmas Y las palmas arriba, arriba Y las palmas arriba, arriba Estamos transmitiendo en vivo Barbilla Facebook Para todos ustedes, para toda la gente Campo Quigano, Rosario de Lerma La Mercedes, chica Saludos para Mirta, como yo, cariño Y las palmas arriba, 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 arriba Y vamos ahora sí Un saludito para Mauri Y se lo ve las flores Mucho cariño Y casi para ti es decir adiós Sé que no me importa nada Solo importa lo que tú sientes Y me deja que me muera lentamente Que estás sin la vida y estás sin mí Sé que no te apretas nada Solo importa lo que tú sientes Y me deja que me muera lentamente Por tu amor Estoy sintiendo un gran dolor Me estás surjando mi gran amor No hay piedra para mí Y estoy muriendo por ti Estoy sintiendo un gran dolor Me estás surjando mi gran amor No hay piedra para mí Estoy muriendo por ti Y arriba mágico Y arriba mágico nightclub de Campo Quijano Ahí estamos desde Campo Quijano Mortal de los Andes Y nosotros estamos ya en las últimas actuaciones Y nos vamos a Capital Federal Donde vamos a estar el 15, 16, 17 Allá con los amigos de Capital Federal Así que allá nos vemos Desde Campo Quijano Nos vamos Arriba, 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 arriba Se, 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 se Pero cómo decir lo que siento por ti Cuando te veo me quedo sin hablar No te entenderás lo que siento por ti Que mi amor es solo para ti No me animo a decir lo que siento por ti Y conmigo a perder muchas Mi amor, no Ay, ay, verás que también Y ahora sí Y seguimos, y seguimos Y seguimos con las palmas Seguimos, y seguimos con las palmas Seguimos Y sigue, y sigue bailando Sigue, y sigue gozando Sigue, porque suena Porque suena Armando, Armando Marcelo Y vamos Sigue, y sigue, y sigue, y sigue Ah, ay, 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 ay Mi querés es ir Como tengo tu teléfono Mi corazón me pidebir Yo llamo al allá Dos por tres Siempre que llamo Suena a fumar Hace dos horas Que estoy llamando No puedo más ¿Por qué? Minemu Alexa ¿Por qué? ¿Por qué estás hablando? Yo oí, quiero tu voz Yo oí, quiero tu voz Y vamos a vivir ¡Ey! 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 ¡Eso es una fiesta! ¡Gampo Quijano! ¡México! ¡Ey! 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 padre ¡Ey! 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 ¡Encremos ahora! ¡Vamos! Dime por qué es que te quise irta bardziej No estaba claro que no podía ser Si tú decías que todo era la fe y que me buscabas tan solo por placer Como tonto creí en tus caricias y no quería ver la realidad Porque la voz que quise que se sienta sobre mi alma estuvo de verdad Y me quedé llorando en mi cama por lo que pudo haber sido y no fue Porque sabiendo que tú no me amabas yo igual te daba todo mi querer Por eso sé que todo será el malo que yo decía sintiendo como ayer Si tú no estás con mi herida y en tus manos me estás matando por jugar y no Y vamos arriba, arriba, arriba Y ahora sí Y nos vamos arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, 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 Chiquitos de mi cerebro, por favor, que no lo chumes más Yo nunca he querido sentir daño, acércate más No me quise tan mucho sufrir el mismo dolor Sabía que al mío había creado, buscando perdón Chiquitos de mi cerebro, perdí en tu corazón Nada más de los años, nada se irrumpió El que te veo en la calle en ti, siempre tuve voz Sabía que algún día me vendías, buscando perdón Por favor, no llores más, dame tu mojita, deja de llorar Por favor, no llores más, dame tu mojita, deja de llorar Que en el amor todo se olvida, mi corazón vive la alegría Y el dolor, que en la alegría, no llores más Que en el amor todo se olvida, mi corazón vive la alegría Y el dolor, que en la alegría, no llores más Y el dolor, que en la alegría, no llores más Y las palmas ahora Fuertes los aplausos, fuertes los aplausos Vamos a continuar con esta bonita canción para todos ustedes Campo Quijano, este es Armando Marcelo Y suena esta canción, y suena que es así Y las manos arriba, las manos arriba Nos vamos al mágico, eh Ahí estamos, Campo Quijano Para toda la gente linda Para los que sufren Por ese amor que no se puede ir, que está aquí Esta canción que canto a mí Es una más de dolor Si usted me ve llorando, amigo Discúlpeme, por favor ¡Y ahora! ¡Y cantamos ahora! Traigo en el alma pena y sal, que no puedo contener, es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder, y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser, es el amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no hay que no, porque estoy seguro que tú mi amor, si ni me recuerdan, que no quede huella, que no hay que no, porque estoy seguro que tú mi amor, si ni me recuerdan, que no quede huella de ti, ni los besos que te di. Y las palmas arriba, 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 Donde están las mujeres enamoradas esta noche, mujeres enamoradas, las manos arriba, vamos a cantar esta bonita canción, para todos los enamorados esta noche, esto es Armando Marcelo, para ti amor. Joder, 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 joder Joder, joder A ver, vamos a cantar esta noche,roads Joder Tantas veces te esperé, tantas veces te soñé Estoy aquí, sentado frente a ti Retrato sin razón, sin vida y sin corazón Dibujé en un papel, tu roto bello, tus sonrisas Tus labios de miel, no hablas tú Me imagino que me miras, que sonríes cuando te veo al pasar Pero no, no estoy loco porque te llame así Te fuiste para siempre de mí, te imagino de mí Sí amor, sí, 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 sí Amor Sol Sol Y las palmas Y seguimos con las palmas ahora Y las palmas arriba, 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 arriba ¿Dónde están los fiesteros esta noche? A ver, las manos arriba Campo Quijano, Rosario de Lerma Está la gente de la Sillenta también con mucho cariño ¿Dónde están la gente de Salta? Y las palmas arriba, arriba, arriba ¡Eso! ¡Eso! Me engañé y te creí arrepentida Con tu orgullo retiro el pedazo Pero todo, todo, fue mentira La venganza te trajo a mis brazos ¡Fallaste! Tú sigue lo que buscas No te digo que me gustas Pero no te quiero Tus cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Yo fingí igual que tú Viví sin compasión Pero no fue tu calor Y me encuentro feliz ¡Fallaste! No conseguí lo que buscas No te digo que me gustas Pero no te quiero Tus cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Dos cosas Que no debes confundir El amor Y el placer Por eso yo Yo nunca dije que me quería Si me preguntaba Que me gustabas ¡Fallaste! La palabra Si, si, si Y las palmas arriba Arriba, 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 arriba ¿Dónde están las manitos? Arriba Donde están las manitos? Arriba Y que choquen las palmas de todos Y que choquen las palmas de todos Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y escúchate la canción amor ¡Vamos Silvana! Traigo una historia de un gran dolor, que mantiene a mi corazón Y mi orgullo se quiere ir, porque tu voz lo quiere llevar Ese engaño que me ha dejado me tiene atado, y mi alma quiere esconderse en la oscuridad Quebrando los sueños de los dos, dejando las promesas de tu amor No quiero verte ya, mi señor, por favor, en tu sangre Y las palmas arriba, 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 arriba ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Chino Marín! ¿Dónde estás? ¡Qué noche! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¿A dónde están los aplausos para este grande artista? Armando Marcelo, para la gente que nos acompaña En la fiesta de los cumpleaños, mes de mayo Aquí estamos en Mágico Night Club Campo Quijano Y nos despedimos con el último tema, ¿sí? Lo mejor de los éxitos en la gira que se viene Lo mejor para todos los músicos ¡Fuertes los aplausos! ¡Se despide Armando Marcelo, el Mágico! ¡Fuertes los aplausos! 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 El sueño de mi cama hoy me vuelve a despertar Yo quiero dormir, dormir, dormir para olvidar Yo vivo en un desierto de cemento y soldado Y tú, entre brindidos, ches y amantes Este mundo loco y errando No vas a volver y yo sumiré Me he signado a ver que lo nuestro fue Que un pobre tonto que siempre te amó Y que su puerta nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Mágico, canta, ¡como! Pabula de una muchacha que siempre creyó Encuentro de hadas y se confundió La madrugada es por el amanecer ¡Otra vez, otra vez! Pabula La 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 ¡Así, así, así! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Así, así, así! Gracias. ¡Mágico a Night Club! Muchas gracias que estén lindas. Gracias, si no los veo. Feliz Día del Padre para todos. Desde Night Club, Campo Quijano, estamos en este momento en vivo y en directo con todos los amigos ahí. Y un saludo grande también a la gente de Capital que vamos a estar el 15, 16, 17 allá en Capital Federal. Y nos vamos desde Mágico a Night Club. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡No vamos! ¡Eh, sí, sí! ¡Eso! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Una, no, 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 no! Dísele, pero es contundente a mi suerte que soy el mundo de perderte. ¡Títeré! ¡Me llamo solo cuando quieres! ¡No sé de ti lo que prefieres! ¡Títeré! ¡Cállate por no lastimarme! ¡Y de la lástima de estarme! ¡Déjame! ¡Títeré! ¡Te recibo el calor de tu mano! ¡Pero yo no soy tu verano! ¡Títeré! ¡Te recibo de tu amor a gotas! ¡Hacen en mis sonremotas! ¡Títeré! ¡Cállate por no lastimarme! ¡Esta lástima de estarme! ¡Nunca yo sé que tus ojos me van a mirar! ¡Con esa mirada fuerte que tiene el amor! ¡Debo hallar otro camino! ¡No aceptar este destino! ¡Triste seno de todo! ¡Vive! ¡Gracias, querida! ¡Cállate! ¡Gracias!